Hola amiguitos de YouTube Bueno, como verán hoy es un hermosísimo día Detrás mío se ve claramente la combo Salgamos, salgamos para afuera Hago un video Bueno, yo no suelo hacer videos así muy chistosos Porque yo creo que no tengo carisma Me falta mucho carisma para hacer un video de ese tipo todavía Pero sí, lo que podemos hacer son videos Como por ejemplo, no sé ¿Qué podemos hablar? A ver, de las novias ¿Dónde estudié? ¿De dónde vivo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Por eso podemos hablar, ¿Cuántos amigos tengo? ¿Cómo es mi vida social? ¿Qué estudio? ¿Si voy a la universidad? ¿Si trabajo? Eso podemos hablar Yo trabajo en el privado Hoy no fui porque no me toca Recién me toca a las 6 de la tarde Y por supuesto, entro a las 6 de la tarde Y mi sueldo es de... Y... Esta, esta Un sueldo lindo que gano Todos meses Lo que sí les puedo ir comentando Que dentro de poco se va a venir un tema bastante desarrollado Como es política y economía Que ese... Ya voy a terminar el informe, si Dios quiere Dentro de estas semanas Ya van a estar los informes Así que cuando ya estén Lo primero que voy a hacer Va a ser subirlo por los videos Irles hablando Irles comentando ¿Cierto? Estos videos Yo actualmente estoy estudiando inglés En la universidad Y estoy recién en primer año Pero me va bien Of course I know speaking English Of course I know speaking English I am not an expert But I can defend Actually Studiando inglés Es muy favorable Because This offered me A degree title Of the college And Of course When I made my CV I can justify When I speak English Very clear And Clean Bueno Yotuberos Fundan mañana Con mucha lluvia Very Very raining Of course It's cold too Yotuberos Camino Porque No sé Siento aburrido Creo Esto es como Un sincrorregistro Mío Que hago No tengo Problemas En mostrar La cámara Actualmente Vivo con Mis padres Creo Y obviamente Y obviamente Me gusta En varias oportunidades Mostre Lo que es Mi casa Los integrantes De mi familia Aunque Algunos amigos De YouTube Me recomendaron Que no muestre Más Mi familia Solamente Si yo hago Videos De mi sobrino Y solamente Yo y mi sobrino Y nada más Porque Dijeron que Si yo hago El informe De política Y lo expongo En YouTube Lo que es más probable Que mucha gente No le guste Y bueno Yo termine amenazado Por eso Así que Me ha recomendado Que no muestre Mi familia Ni diga Donde viva Porque Muchos tipos Mucha gente En Twitter Me ha preguntado Donde vivo Quien soy Bueno Mi nombre No hace Mucha falta Decirlo Porque Claramente Sale Ahí en YouTube Sale en mi canal Mi nombre Como yo no tengo Nada que ocultar Sale en mi nombre Así que No tengo que usar Un pseudónimo Para ocultar Mi identidad Así que Este Eso Bueno Pasó un gato Ahí Si Hay un gato Así que Bueno El informe De política Va a estar Basado Sobre todo En las políticas Del mundo En las que Están siendo Utilizadas Actualmente Y obviamente Las que fueron Utilizadas En el pasado Como por ejemplo La democracia Directa La democracia Directa Es aquella Donde a través De un parlamento Se hace una audiencia Con los integrantes Del pueblo Del pueblo El parlamento Tiene una idea Pero esta idea Debe ser Aprobada O desaprobada Por la audiencia Del pueblo Y de ahí Y de ahí tenemos Democracia Indirecta Nocracia Y en fin Los partidos Políticos Como ser Los ideales Políticos Como serían Comunismo Socialismo Totalismo En fin Eso va a estar Saliendo Si Dios quiere En este informe Este mes O el otro Porque es muy Muy grande El informe Lo que es más probable Que sean Entre 32 partes Más o menos Del video O del informe Dividido en 32 videos Mejor dicho Bueno Que es lo que quiero hacer Yo Mostrando El informe De política Que gano yo Yo soy alguien Común y corriente Alguien normal Que prácticamente No tiene un estudio Político Hecho En realidad Yo soy Técnico Minero Estoy recibido Un técnico En mina Y estoy estudiando Actualmente Traductorado Nacional Superior En inglés ¿Mhm? Pero ¿Por qué hago yo El informe De política Lo voy a presentar En Youtube Por simple Mi intención Es clara Yo creo Creo y quiero Que la gente Este informada Que lo que Aquellos no sepan Se informen Sepan Que conozcan Que se defiendan Que tengan Una herramienta Material ¿No es cierto? Para defenderse De aquellos Que los quieran Manipular Y que les quieran Y que les quieran Meter todo Por los ojos A la gente Que no Que no sabe Y no solo Va a salir En Youtube Sino que también Va a salir En el diario Local Y es posiblemente A nivel A nivel nacional Y bueno Si me da El dinero Y el tiempo Tal vez lo haga También a través De una editorial Un libro Donde salga El DVD Explicando Todo esto Que no Que se está haciendo El informe De economía También va a estar Saliendo ahí Muy juntito Muy pegadito La economía Para el 2003 El informe ¿Cuál va a ser El pronóstico? Crecimiento Ingresos PBI Nacional Y latinoamericano Todo eso Va a estar saliendo Dentro de poco Este es un breve Adelanto Mucho Mucho No les quiero dar Para que no se ilusionen Jejeje Pero bueno En fin Bueno gente Como siempre Es un placer Un gusto Hablar con ustedes Es un gusto Subir un video Y compartirlos Con ustedes Así pues Bueno ojalá Me den la oportunidad De escuchar Estos 60 videos Que van a ser Repartidos Dos informes En economía Y política Y bueno Ojalá Ojalá Que ustedes Se informen A través de esto Estamos viendo Youtubers No se cortó La cámara Ahora si Nos vemos No se cortó La cámara ¿Qué pasa Con la cámara? No se corta La cámara Jejeje Bueno Ahora si Nos vemos No se cortó No se cortó Gracias.